Muy buenas tardes, soy Justin Alvarez, número 2 de Quinto C. Yo les voy a hablar sobre el saque de banda y las consecuencias y las cosas que no se deben hacer mientras hacemos el saque. Lo primero que tenemos que hacer al realizar el saque es poner nuestra pelota detrás de la cabeza y poner nuestros pies rectos y que no pasen de la línea. Tenemos que tener nuestros pies a un ángulo correcto, no muy separados ni muy pegados. Tenemos que tenerlos a un ángulo así y luego realizar nuestro saque. Bueno, al realizar el saque de banda hay cosas que no debemos hacer. Antes de realizar el saque de banda, por ejemplo, no podemos tirar la pelota y saltar. No podemos pasar sobre la línea y que nuestros pies queden delante o tirar la pelota en contra de nuestro adversario. Si el adversario está allá, no podemos tirar la pelota hacia acá. Eso sería un error. No, al realizar el impulso, no debemos levantar nuestros pies y poder tirar la pelota correctamente. Por ejemplo, de esta manera. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que el video les haya gustado. Y a usted, maestro.